Te he calado un poquito más, si puede ser, que no se caiga. Espera, espera, vas a tumbarla aquí. Vamos a hacer la canción viejoven de Ojetecalor en riguroso directo aquí, mi amiga Alas Puzne. Hace mucho que no la hacemos, ahora no me acuerdo cuando hacías tú, cuando hacías yo, pero bueno, ya. Empiezo yo, porque esta frase es tuya, ¿vale? Ay no, ay no. Vale, entonces, vamos a ver si nos sale bien. ¿De acuerdo? Venga, Manuel, cuando quieras. No sabía si llevarte a un botellón, no sabía si llevarte a Benidorm, con los rayos. Cuando hiciste la primera comunión, parecías Baby Jane en camisón. Tus facciones son de mujer mayor y me hacen tener ganas de amor. La ciencia estudiará. La ciencia estudiará tu mutación, repondrán tu nombre a una infección. Qué mejor. Qué mejor. Es la ciencia estudiará desde que tenías diez y pasaste de la infancia a la vejez. Sí, sí. Sí, tú y por Macarney, y lo sabes. Es el asbury style de Miss Marble Luke, reina madre de paseo por el institut. Pero en viajar. Pero en viajar, que eres bien joven. Eres bien joven. Eres bien joven. Por dentro chitlider y por fuera matusan en contra de victoria como una romana parisien. No la genaria. Llevas treinta años pareciendo que tienes setenta años. Desde este ángulo estás tan feapa, tan fea y tan guapa. En tu DNI parecías delgada, pero estabas gorda del gorda. Cuello fielo, cuerpo, guitarra, muestra guapa, efeba, ajada. Porque eres bien joven. Eres bien joven. Eres bien joven. Tú eres bien joven. Porque eres bien joven. Eres bien joven. Eres bien joven. Eres bien joven. Eres bien joven.